¿Sí? ¿La botanita? ¿La botanita? ¿La botanita? Sí. Ah, qué rico. Están buenísimas. Sí. Se ocupan de la botana, ¿no? Sí. Buenísimo. Quita, ¿estás por ahí, Blanquita? Oye, te quería decir que nada más de... ahorita pudieras para... ¿Qué quería decir? Espérame tantito. Quita, quita, ¿me oyes por ahí? Aquí estoy, Esther. Oye, este, me gustaría que les des de comer a los más chiquitos ya, ¿puedes? Y que se duerman lo antes posible, ¿no? Bueno, les puedo hacer unas ticsetas de pan árabe con queso y jitomate y... Caliéntales las lentejas y el arroz y un poco de zanahoria, el chorizo con pimiento también. Y que los más chiquitos se duerman lo antes posible, ¿no? Nosotros ya vamos para allá. Yo los acuerdo. También tenemos curry. Sí, eso es para los adultos. Tienes que calentar el chicharrón, el chorizo, este, hacer la salsa. ¿Te acuerdas qué salsa era? No. 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 No.